en Facebook y en las redes sociales, Miguel Ángel Yúnez Linares, gobernador del estado de Veracruz, ¿Y quién cree? Pues el peje, ¿No? El el candidato a la presidencia de la república por Morena, que todavía no debiera ser candidato o llamado candidato, si acaso precandidato, ¿No? Pero tampoco, vamos a decirle suspirante para no eh infringir la ley electoral, el suspirante a la presidencia de la república por Morena, se ha dado un agarrón con Miguel Ángel Yúnez porque lo acusan a a Andrés Manuel López Obrador, pues de ser financiado por el partido revolucionario institucional en en el estado de Veracruz con dos punto cinco millones de pesos. Allá en el estado de Veracruz está nuestra compañera y amiga colaboradora del periódico El Punto Crítico, Marisa López Collado. Marisa, muy buenas tardes, ¿Cómo está el ambiente en Veracruz? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Eduardo, bien lo comentaste, pues ahora con esta riña que ha sido únicamente en redes sociales. Oye, Marisa, pero ¿No es esto parte del que del carnaval veracruzano? Pues parece porque el carnaval se inaugura ya este fin de semana, el miércoles fue la quema del mal humor, y justo ya empezamos con estos temas de humor que bien comentas. El presidente del partido Morena contra el gobernador actual de Veracruz. Oye, pero se están agarrando del chongo, ¿No? Inclusive leía hoy en la mañana que Miguel Ángel Linares le dice a López Obrador que cumpla su palabra, que se retire de la política porque ya mostró, según dice él, las pruebas suficientes que demuestran que López Obrador sí recibía dos punto cinco millones de pesos mensuales del gobierno de Javier Duarte, o sea, que había contubernio ahí. Así es, Eduardo, mire, el tema está así, y el tema es interesante no por lo que está haciendo mediáticamente, sino por lo que puede llegar a hacer. Andrés Manuel López Obrador llegó al estado porque tenía una gira programada en el norte del país, y dos medios abordaron en el aeropuerto, en el de en el aeropuerto de Veracruz, Puerto. Aquí se añadió de corrupto al gobernador e incluso lo comparó con Duarte. Te puedes imaginar cómo le cayó esta comparación al gobernador. Cuando se le cuestionó sobre su partido Morena, porque los medios le comentaron que los funcionarios y militantes que vienen del PRI o que vienen del PAN, terminan a veces en Morena, en el partido que él preside. Pues ahí perdió la serenidad y dijo que los medios, que todos los medios en Veracruz generalizando, estaban maiceados. Ahí por supuesto que se inconformaron los presentes, porque eran los reporteros que lo estaban esperando en su llegada a Veracruz, y a todo esto no terminó de de de. O sea, que los acusó de chayoteros y maiciadores. Efectivamente generalizó, y la gente se inconformó. Pero tú no estabas ahí, ¿verdad? Yo no estaba ahí presente en ese momento, pero tenía colaboradores que estaban ahí presentes. Ajá. Comentaban cierta, pues mucha inquietud y mucha inconformidad, ¿por qué? Porque en primera estaba generalizando, en segunda no estaba respondiendo la pregunta que se la había cuestionado. Como que sí, la intolerancia le ganó, y en ese momento terminó la ronda de preguntas, dijo muchas gracias, se dio la espalda, incluso hay videos que circulan en redes sociales, y siguió caminando. Dejó a los medios inconformes. Muchos colaboradores exigían vía redes sociales una disculpa pública, porque bueno, además de que estaba generalizando, los estaba ofendiendo. A todo esto, el gobernador respondió también en redes sociales, con un video en donde lo señalaba de Bocón, y le recordaba la polémica que tuvo su partido en Veracruz en el dos mil dieciséis. Recordemos esto, el hermano de Andrés Manuel López Obrador radica aquí en la capital en Jalapa, Veracruz, y apoyó durante la campaña gobernador abiertamente al candidato del PRI, Héctor Yunes, no al candidato de Morena, Cuitláhuac García. El candidato PRIista, incluso Héctor Yunes, declaró que tenía información que Javier Duarte de Choa le daba dinero a Cuitláhuac García, el candidato de Morena, y que tenía registros de sus visitas a casa Veracruz. Entonces, este tema que comenta Yunes no es un tema nuevo ni es novedad para los veracruzanos. Ya suena, ya sonaba desde el dos mil dieciséis, únicamente estamos a la espera de pruebas, que es lo que el gobernador Yunes dice tener. Andrés Manuel López Obrador respondió con un video retanto a Miguel Ángel Yunes, en donde, ojo, está bastante interesante este punto. Le dijo que si presentaba pruebas de que su partido había recibido dinero del PRI, se retiraba de la política. El candidato que lleva diecisiete años haciendo campaña presidencial, probablemente anunciaba su retiro de la política. Pero te digo algo, Marisa. Adelante, Eduardo. López Obrador nunca cumple su palabra. Varias veces lo ha demostrado, tienes toda la razón en este. Entonces, esa promesa de retirarse de la política, yo no creo que la cumpla, ¿Eh? Aún le pongan videos, les pongan las maletas de dinero sobre la mesa, presenten testigos, no, él no, lo va a negar y no se va a retirar. Esto fue justamente lo que pasó en el último capítulo de estos video ataques que se mandaron, porque justo tienes razón en este sentido y aquí se comprueba. En el último video, en el penúltimo que había salido hasta esta mañana, el gobernador lo retaba y le decía, a ver, yo voy a estar trabajando el sábado en la mañana en tema de seguridad, pero a las seis de la tarde llego al puerto de Veracruz y te veo a las siete de la tarde de el sábado veinticinco de febrero en donde tú me digas para presentarte las pruebas y debatir. Hasta ahí estaba bastante polémico porque bueno, todos los veracruzanos estamos esperando ya las pruebas que tanto mencionan y Andrés Manuel salió ya no en video, sino con una declaración a decir que no se presentará el debate porque corre el riesgo que le roben la cartera. Como siempre sale con esta especie de sátira o de burla y no ten no esperábamos que aceptara el debate con el gobernador. ¿Por qué? Porque no lo ha aceptado con Ricardo Anaya, no ha aceptado tampoco el debate que le propuso Margarita Zavala ni Enrique Ochoa, porque aceptaría un debate con el gobernador Miguel Ángel Yunes. Ahora, lo que mucho se cuestiona es si Yunes en su calidad de gobernador debe o no subirse el rincón Andrés Manuel. Lo cierto es que de demostrar esto, Eduardo, no, no de debatir, sino de demostrar que el partido de Andrés Manuel fue maiceado, robándole la expresión al mismo Andrés Manuel, por el PRI en el dos mil dieciséis, estaríamos tirando a la fuerza que encabeza las estadísticas al dos mil dieciocho. Nos vamos a dos escenarios. Si las pruebas que se presentan son correctas, desinflarían a Moreno. Y si no se presentan, el perdedor en este caso, mediáticamente sería el gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Ahí está el debate y ahí está, digamos, que la polémica hasta el momento. Mira, yo coincido contigo en esa parte, que la estrategia de Miguel Ángel Yunes junto con López Obrador, porque no creas que estos dos personajes no analizan las cosas, no son políticos viscerales de esos de que les dicen algo y al bote pronto responden, no, le piensan, maquiavélicamente le piensan. Miguel Ángel Yunes con esto se está subiendo al RIN, se está poniendo en la palestra para dos mil dieciocho. Y a López Obrador le conviene que se suba a Miguel Ángel Yunes para restarle posibilidades a los que están nominados y puedan ser fuertes. Es decir, de esta manera pulveriza las posibilidades o atomiza la cantidad de candidatos que pudieran haber y él sigue con la bandera y sigue a la cabeza. Hay que recordar que el único que está haciendo candidatura abierta es Andrés Manuel López Obrador. Los demás, por efectos de ley, no pueden hacerlo. Se pueden manejar como suspirantes, como precandidatos en su momento, como candidatos para el próximo año, en el mes de marzo ya se estará hablando de los candidatos. Pero el único que pasa por encima de la ley y de las instituciones es Andrés Manuel. Él sí ya como candidato está haciendo campaña por todos lados, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que la estrategia de Andrés Manuel es atomizar las posibilidades de los demás candidatos subiendo al RIN a Miguel Ángel Yunes, y Yunes obviamente aprovechando los reflectores. ¿No lo consideras así? Claro que sí, aquí lo curioso es si hay o no hay pruebas, porque como te comentaba anteriormente, esto ya sonaba y esto ya se había escuchado en Veracruz, y no nos sorprende a nadie por lo polémica que fue la elección pasada, la elección a gobernador. ¿Por qué? Porque Javier Duarte la veía perdida con cualquiera de los dos Yunes. Llámese Miguel Ángel o llámese Héctor. Por lo que sea rumorada, estas no son cifras ni estadísticas confirmadas, que estaba apoyando el candidato de Morena porque digamos que era su última tabla de salvación, o su último acto de desesperación, lo llamaría yo. Entonces, aquí están las pruebas porque sí, efectivamente es un show mediático, lo que Andrés Manuel vino a dar a Veracruz con un show mediático, pero bueno, un show mediático que probablemente va a continuar y que probablemente va a traer consecuencias bastante interesantes, porque lo cierto es que el PAN tiene que poner todo su empeño en desinflar a Morena para el dos mil dieciocho, porque lleva una ventaja larga, nada más y nada menos, diecisiete años de campaña ya. Mira, te voy a decir que los seguidores de Andrés Manuel pueden tener las pruebas de que es un violador de las normas, de las leyes, un ladrón, un lo que sea, y no lo van a creer. Sus seguidores son de esos seguidores como los de la América o de las Chivas, o de algún partido o de fútbol de estos clásicos, donde no importa lo que pase, ellos creen firmemente y fielmente en el dogma del Mesías, no hay manera de hacerlos cambiar, y eso ya lo vivimos en la Ciudad de México cuando el desafuero del jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se presentaron las pruebas contundentes, el proceso legal, limpio, donde se le declara el juicio de procedencia para que se le desafuere y se le pueda llevar ante un juez, bueno, las huestes no lo permitieron, para ellos seguía siendo el santo Mesías que hay que seguir, ¿no? Yo creo que esa es la ventaja que tiene López Obrador, tiene encantados a sus seguidores. Efectivamente, en ese sentido tú lo viviste, y aquí si ya viene un comentario cien por ciento personal, como me lo comentas en la Ciudad de México, como bien sabes, radico en Jalapa y no tuve esa experiencia, pero precisamente esta información la presentamos en el noticiero de la mañana, en Oliva Noticias, y bueno, mucho más objetiva y únicamente presentamos lo que había pasado y los audios, ni siquiera me atreví a comentar o a dar opinión. Los mensajes, Eduardo, no pararon de llegar, que por qué le dábamos apertura a otros medios, que por qué atacábamos a López Obrador. Efectivamente, yo corroboré lo que tú me dices, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, podrán tener las pruebas en la mano que definitivamente esta fue una reacción intolerante y no debió de generalizar ofendiendo a los medios. Bueno, pues no logran aceptar esta verdad e incluso lo defienden y acusan a los medios de criticarlo cuando en esta situación, a mi parecer, fue viceversa, él fue el que insultó a los medios de comunicación. Pero bien lo dices, es una especie de religión, lo llamaría yo, cuando en este caso, o en cualquier otro caso, o en cualquier otro partido político, la gente no ve y no critica objetivamente a su candidato, sino que se casa con unas ideas que a mi parecer es lo más peligroso aquí y en Estados Unidos también. Bueno, así le sucedió allá con Trump. Marisa López Collado, agradezco mucho que nos hayas dado esta información y sobre todo el análisis que has hecho al respecto. Muchísimas gracias. Eduardo, siempre es un gusto compartir la tarde contigo. Un saludo a tu audiencia también. Marisa López Collado desde Jalapa, Veracruz, colaboradora del periódico El Punto Crítico.